¡Suscríbete al canal! En el resto del mundo, la principal fuente para producción de combustibles para movilidad es el petróleo, un recurso no renovable que se explota a un alto costo ambiental. El petróleo es un combustible fósil que se formó a lo largo de eones a partir de la antigua biomasa proveniente de plantas y animales. Los procesos de compresión y alta temperatura en el subsuelo dieron lugar a esos cambios. La quema de estos combustibles está causando el cambio climático, producido por la emanación de CO2, lo que provoca el efecto invernadero, que genera disturbios ambientales de gran envergadura. Estamos conscientemente modificando el clima en la Tierra y afectando los ecosistemas de todo el planeta y nuestra propia salud por causa de la adicción al petróleo y sus derivados. No obstante, existen alternativas tecnológicas que permiten diversificar la oferta actual de combustibles. Mediante el uso de biomasa, es posible la producción de combustibles líquidos, lo que reduce las emisiones de CO2 a la atmósfera, suscitando un ambiente más limpio y saludable para todos. Investigadores ecuatorianos del Centro Neotropical para la Investigación de la Biomasa en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, están promoviendo el cambio desde la investigación científica y el desarrollo tecnológico a través del proyecto RECETA, Recursos Sustentables para Etanol, que ha sido financiado por el gobierno ecuatoriano a través de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. El proyecto Recursos Sustentables para Etanol, o RECETA por su acrónimo, es el primer proyecto ecuatoriano de investigación científica dedicado a la búsqueda de nuevas fuentes para la obtención de etanol, sobre todo fuentes que no compitan con los alimentos, ya sea para humanos o para animales. La filosofía del proyecto es justamente utilizar lo que más se pueda de biomasa que es reciclable y evitar en lo posible el uso de combustibles fósiles. Desde ese punto de vista, la huella de carbono que deja este proyecto es mínimo y si es que esto es posible escalarlo hasta industrial, estamos seguros de que las industrias que utilicen esta tecnología a futuro van a ser muchísimo más limpias que las que conocemos actualmente y por lo tanto también los combustibles que generen van a ser beneficiosos, no solamente desde el punto de vista ambiental, sino también desde el punto de vista social, económico, porque todo redunda en el bienestar de la población y creemos que esta es una excelente vía para, nuevamente hablando del futuro postpetrolero, para reemplazar la economía basada en la extracción de un recurso que es no renovable como el petróleo. Por medio del uso de microorganismos que transforman la biomasa en diversos productos valiosos, es posible reemplazar en gran medida los combustibles fósiles. Todo el trabajo de laboratorio que se dio en los primeros dos años y medio fue el que determinó cuáles serían las condiciones del bioproceso en una biorefinería a escala piloto. Entonces nosotros con estos valores que obtuvimos en laboratorio diseñamos y dimensionamos el tamaño de nuestra biorefinería, lo cual fue entregado y trabajado en conjunto sobre todo con ingenieros especializados que hicieron después del diseño y la fabricación de los equipos de la biorefinería que actualmente está en el nuevo campus de la universidad en NAYON. Esta biorefinería está en capacidad de producir etanol combustible, pero también biogas, biofertilizantes, alimentos para animales, compuestos químicos de alto valor, etc. Y también podemos trabajar en etanol de primera y segunda generación, es decir, etanol que proviene de compuestos ricos en azúcares y almidones o también de compuestos que tengan mucha celulosa. En un paradisíaco entorno natural, en las afueras de la ciudad de Quito, se ha levantado la planta piloto que fue diseñada y construida íntegramente en Ecuador. Gracias al talento humano que se juntó en un equipo interdisciplinario, conformado por biólogos, biotecnólogos e ingenieros, entre otros especialistas de varias ramas, para enfrentar un nuevo reto tecnológico inédito en el país. La industria alimenticia produce grandes volúmenes de residuos que pueden ser valorizados en una biorefinería. Los restos de papas fritas, cáscaras de plátano y otros residuos industriales pueden ser transformados eficientemente para producción de etanol, biogas, biofertilizante y biodiesel para sostener las necesidades de combustible inherentes al proceso en una biorefinería. Así, las biorefinerías pueden funcionar de forma sustentable con un amplio rango de efluentes, ya sea de tipo agrícola en el campo o aquellos de origen industrial, que representan serios problemas ambientales en las grandes ciudades. Todos los procesos de la biorefinería del proyecto Receta están automatizados, lo que permite manejar la planta de una forma precisa y limpia. El Ecuador desde el año 2010 lanzó el proyecto que se llama el combustible Ecopaís, la gasolina Ecopaís, que consiste en una mezcla del 5% de etanol en la gasolina extra. Este proyecto piloto está en funcionamiento desde, como les decía, del año 2010 en Guayaquil, en algunas gasolineras. Los resultados son muy buenos, el problema que existe actualmente es que este etanol que se comercializa proviene de la caña de azúcar y es más rentable producir melazas para alimento animal en este momento que producir etanol para mover los vehículos. En el año 2010, el Ecuador produjo alrededor de un millón trescientos mil galones de etanol para este proyecto que les menciono. Sin embargo, si hubiésemos querido abastecer a todo el parque automotor que utiliza gasolina extra, necesitaríamos de haber producido 33 millones de galones. entonces, la oportunidad es clara, existe la necesidad de etanol y por otro lado, no existe quien abastezca de este etanol suficientemente al mercado. Por lo tanto, es viable, hemos hecho estudios financieros sobre la viabilidad económica, financiera y tecnológica de un proyecto de esta naturaleza utilizando palma africana, el residuo de la palma africana, lo que se conoce como el raquis. Y estos estudios han arrojado datos muy interesantes. Podemos abastecer, podría el Ecuador abastecer el 22% del etanol requerido solamente utilizando el residuo que en este momento nadie lo está usando. Aparte de eso, existen otras fuentes de biomasa que deben continuar siendo explotadas y también hay la alternativa, aunque no tan deseable, sin embargo, que está presente de los cultivos energéticos. Entonces, existe una gama de posibilidades y existe también la gran oportunidad en este momento. Por lo tanto, creemos que debemos ir en esa dirección y el proyecto Receta es un paso adelante en esa dirección. A lo largo de los últimos tres años, el proyecto Receta ha formado varios profesionales que han hecho estudios diversos para optimizar la producción de etanol combustible. La ingeniería genética en levaduras ha sido otro frente en el cual biotecnólogos han participado para construir cassettes de expresión que a futuro permitirán producir con alta tecnología nuevas y valiosas moléculas. La colección de levaduras Quito Católica se ha potenciado sustancialmente a lo largo de la ejecución de este proyecto. Se mantienen más de 2.500 aislados de levaduras de ambientes naturales del Ecuador. Muchas de esas levaduras eran desconocidas para la ciencia. Nombres de especies como Saturnispora quitensis o Cándida ecuadoriensis han sido recientemente incorporados y ya forman parte del patrimonio biológico mundial. En la Edad Media, los alquimistas buscaban la piedra filosofal, la que transformaría los metales innobles en oro. En el siglo XXI, las biorefinerías pueden llegar a transformar los residuos de poco valor en sustancias muy valiosas. La quinta esencia de la biomasa. La quinta esencia de la biomasa. La quinta esencia de la biomasa.